¿Están invitadas a la televisión a algún programa de manera estable? ¿De manera estable? Bueno, el año pasado, junto con la máscara, me invitaron a varios. Pero está, ¿es gusto en la máscara? No, pero antes de decidirme por la máscara, me invitaron a MasterChef. ¿Te gusta cocinar? No, porque hay muchos. O sea, me gusta cocinar, pero no sé si competiría cocinar. Pero igual son divertidos esos programas, porque son más de entretención. Sí, me invitaron a ese, cuando se hacía en Colombia. Me invitaron a The Covers. ¿Y si igual era un sacrificio? Porque estar como tres meses grabando en Colombia, en pandemia. Pero ponte tú en ese sentido. Yo estaba encerrado y dije, me voy a comer. ¿Aquí o encerrarme allá? Es lo mismo. Pero no me convenció el hecho de competir cocinando. Y dije, después no voy a querer cocinar nunca más en mi vida. Y después me invitaron a The Covers. A la primera y la segunda temporada. Pero yo sentía que como que no era lo mío. Como la invitación no, como que no quería entrar ahí. No, no era lo mío. Pero sí me invitaron. Así que le agradezco. Así que le agradezco. Lo único que me queda pendiente del amor, que después te lo interrumpieron, es cómo se conocieron. ¿Fue flechazo a primera vista? ¿Pasó un momento? ¿Pasaron días? No, fue flechazo. O sea, yo lo vi primero. Yo lo vi como de lejos. Era un cumpleaños. Era súper así, random. Un cumpleaños, muy equis. Yo no venía a nada. A nada. O sea, de hecho estaba acompañando a una amiga al cumpleaños como de un primo. Muy random. Y lo vi muy de lejos. Como tampoco cero así como una escena como de amor. No, él estaba con muletas. O sea, nada. Como súper mata pasión. ¿Cachai? Pero yo lo vi y me gustó él algo. ¿Cachai? Y ahí le dije a mi amiga como presenta. Una cosa que yo jamás hacía porque me cargaban esas cosas. Y ahí nos conocimos. Y no sé, dos días después nos encontramos en la casa de mi amiga. Y ahí nos separamos. Hasta ahora. Y hasta la vida entera. Ojalá. Nadie sabe. Pero, nadie sabe. Pero esa es la idea. Pero esa es la idea también. Sí, pues. Eso es lo que hablábamos delante. Si están juntos, esa es la idea. Pues para que estais con alguien si no querías estar. Esa es la idea. Sí, vos. Obvio. Dani, te quiero agradecer por tu sinceridad, tu buena onda. Tu alegría siempre. Tu bello cambio de look también. Gracias. Y te siga viendo acá. Los coaching yo creo que lo pueden encontrar de repente en tu Instagram. Sí, todavía no he puesto nada. Bueno, atento. Pero bueno, en mi Instagram me pueden contactar en caso de que quieran coaching. Igual un coaching de Daniela Castillo no está malo. ¿Sí o no? Es bien potente el proceso. Es súper interesante. Es súper interesante. A mí me gustaría hacer el día de mañana como cosas también como que tengan que ver con la parte artística, como coaching para personas que... Como ser una especie de manager de... Pero coaching manager como juntarlas... Como más ayudar a las personas que sienten que quieren salir como del lugar que están hacia algo más liberador, de forma como algo exponencial, algo hermoso, lindo, que... Como estar feliz con uno mismo. Sí, pero el mayor obstáculo es uno mismo. Y eso es lo que te ayuda el coaching, a liberarte de ti mismo. Gracias Daniela Castillo por mostrarnos la nueva Daniela Castillo. Tú no estás nueva tampoco, así sabemos que eres la misma de siempre. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!